bienvenidos una vez más a rizos y curvas condas dash en el día de hoy quiero presentarte mi reseña sobre la línea de productos maui moisture esta línea de verdad señores que tiene todas las veces como decimos los dominicanos buena bonita y barata y estoy súper emocionada súper feliz de presentárselas a ustedes en el día de hoy así que chicos chicas sin más vamos a empezar esta línea la conocí de parte de mi amiga maria luisa pues ella está en boston en eeuu y un día me presentó los productos y a mí lo primero que me encantó como ustedes ven es la presentación tan bonita que tienen estos productos maria luisa me regaló este que es el acondicionador acá lo tenemos y yo quedé prendada de su olor de su presentación miren qué botellita tan bonita y pues decidí pedirme la línea completa me pedí el champú que está aquí me pedí el living y me pedí la mascarilla los productos de maui moisture tiene tiene una línea bastante amplia no sólo esta línea que es la de shea butter que es la que les voy a presentar hoy pues es la que he probado yo tengo también la línea de coco que la voy a probar ya en este mes de ya que terminé de probar esta este es para cabello seco y dañado la de coco es para cabello bien rizado y grueso tienen para cabello deshidratado para cabello teñido y la presentación es muy parecida sólo cambian los colores pero de verdad señores que súper encantada empecemos con el champú acá lo tenemos ustedes ven es esta botella este es el 6 bar dice que es para sanar e hidratar que tienen estos productos dice que contienen shea butter aceite de coco y contienen aceite de macadamia puro algo que tienen estos productos excelente es que su principal ingrediente es jugo de sábila o sea no no tienen agua como principal ingrediente sino jugo de sábila ya ustedes saben lo que esto representa además son productos que son libres de aceites minerales libres de todo esto se lo voy a leer porque son muy pequeñitos dice que está libre de aceite mineral libre de silicona libre de parabenos libre de gluten libre de surfactantes con sulfato de colorantes sintéticos son veganos son eco friendly o sea amantes de la naturaleza están hechos con agua de coco pura y con jugo de aloe puro así que esta línea de verdad es maravillosa es de un color perlado un color bien bonito se distribuye súper bien por el cabello hace una espuma suficiente con un solo lavado tú sientes que el cabello se va limpiando no pone el cabello duro para nada de verdad que señores súper recomendado la mascarilla tiene este frasquito así también muy parecido a los demás productos y los mismos ingredientes se puede utilizar también como living y es blanquita es de una textura súper cremosa súper suave que lo que parece es como un un pudín hay como una natilla un olor que dan de verdad deseos de comérselo inmediatamente te lo aplica sientes que el cabello lo absorbe sientes que se distribuye bien aunque les digo siempre yo no suelo utilizar las mascarillas para desenredarme el cabello sino que me las pongo la dejo actuar para óptimos resultados se debe dejar actuar o penetrar en la ducha con un gorro plástico o dejando que el vapor de la ducha pues se ayude a que penetre más se deja por cinco minutos y luego se enjuaga luego de la mascarilla vamos a continuar entonces con el acondicionador acá lo tenemos el acondicionador es muy igualito al champú igualita la misma presentación así súper linda de una consistencia espesa se distribuye súper bien por el cabello y suaviza bastante bien súper también me encantó me desenreda bastante bien el cabello me lo suaviza de verdad me encantó el acondicionador este es el living desenredante que tienen este este frasquito miren qué lindo también igual igualito este producto pues dice que se aplique liberalmente sobre el cabello secado con toalla desde las raíces hasta las puntas y se distribuya utilizando un peine de dientes anchos y que no se enjuague luego de aquí pues se utilizan tus productos para estilizar favoritos lo que yo hice mientras todo el tiempo que estuve probando la línea fue utilizar cualquiera de mis productos que tengo para estilizar miren el resultado me encantó y de verdad que todos estos días de estado enamorada de esta línea la consiguen ustedes en amazon las que viven en república dominicana las que viven en eeuu la consiguen en target en civiles la consiguen también en las farmacias en walgreens donde quiera y es súper 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 económica y cuando está en oferta mucho más así que chicos chicas yo espero que el vídeo de hoy les haya gustado que si les gustó me dejen un me gusta recuerden suscribirse que en esta esquina tenemos nuestro logo donde pueden suscribirse clicando directamente en el logo que también activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos que esos vídeos los publico todos los viernes tenemos mis redes sociales rizos y curvas en instagram y en facebook donde ustedes pueden tener un contacto más directo conmigo recuerden que para mí es un placer siempre estar por acá con ustedes que los quiero mucho que les dejo por acá un corazón grandote lleno de amor otro más pequeño siempre muy cerquita de mí un besote bye bye